Compañeras y compañeros asambleístas, lo sucedido en Manaví, sin la más mínima duda, que a todos nos ha generado un profundo dolor en nuestras almas. Pero no sé quién lo dijo, alguien lo dijo, que cuando más oscura es la noche, más cerca está el día y el amanecer. Y suceda lo que suceda, aún en los días y en las horas más dorrascosas, el tiempo pasa. Y Manaví y Esmeraldas se levantarán desde las cenizas y desde los escombros como el ave fénix hacia el desarrollo nacional. Manaví y Esmeraldas, pueblos hermanos que nos tiene adoloridos a todos los ecuatorianos y se ha sentido ese gesto de solidaridad de la sociedad civil, del gobierno, la ayuda internacional, en un solo latido y en un solo corazón. Y sin la más mínima duda, insisto, se levantarán hacia la ruta del desarrollo nacional. hoy debatimos aquí un tema que ha generado agitados debates a estas alturas, pero es necesario decirle al país en este recinto legislativo que en Manaví están presentes la historia viviente de la patria, el pasado, el presente y el porvenir de este Ecuador profundo. vale recordar a todos los ecuatorianos que en Manaví, en la tierra de Alfaro, hace algo más de nueve años, se aprobó un importante texto constitucional que sintetiza que sintetiza los principios fundamentales como proyecto político para el desarrollo de la patria y que de sus principios se ha ido desprendiendo todo un ramaje jurídico que ha ido orientando su accionar por encima de la distorsión y del rumor de Vicente una ruta de transformación nacional, la redistribución de la riqueza del Estado, superar las grandes inequidades que ha sometido al Ecuador a un régimen de retraso político y vemos que estos principios y estas estructuras socioeconómicas sustentadas en el marco constitucional en América Latina y en el Caribe se han ido posicionando esta ruta que mantiene comunión con nosotros que sintetizan el pensamiento de Bolívar de hacer de América Latina un pueblo continente. Pero hoy las aguas están agitadas y vivimos una etapa de turbulencia política que hasta la naturaleza ha conspirado. Pero si nosotros raspamos y escarbamos este pasado y vemos que en aquella Constitución de 1998 que sepultamos en pluralismo democracia y libertad cuando se daban los grandes pactos y acuerdos democracia popular social cristiano ¿cuántas leyes aprobaron? 385 leyes y el país vivió una verdadera etapa de inestabilidad política en Ecuador las grandes y marcadas injusticias en el pueblo ecuatoriano y esa misma corriente imperante en América Latina y el Caribe y con esta nueva corriente que sintoniza en América Latina y el Caribe y que las mismas fuerzas del ayer conspiran contra esta nueva forma de conducción política en nuestro continente para desestabilitar y sabemos que el origen de todo esto el origen de todo esto tiene que ver con las fuerzas que gobernaron en el ayer las fuerzas que gobernaron en el pasado que se resisten a no tener una mayoría parlamentaria y sabemos que esa mayoría parlamentaria que tenían en el ayer a favor y al servicio de quienes estaban de las transnacionales de los poderes económicos que generaron los momentos más difíciles de nuestra patria y ante el afianzamiento en América Latina de esta nueva corriente las potencias que se sienten afectadas conspiraron en su análisis consideraron que donde podían poner el dedo sabiendo que cada uno de nuestros países han dependido y dependen en sus presupuestos del petróleo entonces bajo sus pactos y conciliábulos lograron bajar el precio del petróleo y se vieron nuestros países de América Latina y del mundo países progresistas afectados y frente a esas circunstancias con ese marco constitucional con una ruta ideológica política clara de la economía solidaria en medio de esta turbulencia ha habido la necesidad de ir tomando alternativas claras y aquí tenemos este proyecto económico urgente y el otro que ya se adelantaron abordar lo que es fruto de las circunstancias pero saben que sectores son los afectados y en este caso vemos que las circunstancias indiscutiblemente de la patria como decía Ortega y Gasset yo soy yo y las circunstancias y aquellas han obligado a tomar estas determinaciones pero que de ninguna manera afecta al gran interés nacional por el contrario esta política que genera recaudación y es verdad pero también tiene otro tipo de respuestas en el tema de la salud de los hermanos y hermanas ecuatorianas y ecuatorianos este proyecto de ley es consecuencia de una realidad consecuencia de las conspiraciones que se mantienen en todos los países de América Latina y del Caribe y estamos convencidos que en medio de estas adversidades se levantará la patria porque aquí se debate las dos fuerzas las del ayer que gobernaron la patria y las fuerzas del presente y del futuro y con un pasado no muy lejano que ha ido generando una siembra para la cosecha como decía José Enrique Rodó de una inmortal vegetación te digo al pueblo ecuatoriano en medio de las conspiraciones pretenden aprovechándose de estas circunstancias generar la desestabilización política a este gobierno y decirles que por encima de todas las distorsiones y de los rumores maledicentes el proyecto político de la revolución ciudadana seguirá despaciando en su ruta cuyo objetivo trazado lo tiene en la barca que navegamos que llegará sin la más mínima duda al puerto de su destino este proyecto económico urgente es un imperativo y necesario para el país y le digo a los ecuatorianos que mi voto será a favor de este proyecto económico urgente que hoy se debate y que hoy tomaremos la decisión cívica de apoyar en favor de la patria y para ir frenando a las fuerzas del ayer que pretenden como estamos en una etapa preelectoral generar la desestabilización política del Ecuador pero la certeza es que vencerá nuevamente la patria viva la revolución ciudadana viva la unidad de la patria